¿Qué onda mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a este video muy pero que muy improvisado sobre algo que acaba de pasar mis hermanos, por pantalla están viendo el emulador de Nintendo 64 para Playstation Vita, un emulador que ya muchos han de conocer, que te corre The Legend of Zelda que te corre Super Smash Bros Super Mario 64 y demás ¿no? Pero bueno, ¿qué acaba de pasar gente? Algo que es muy extraño que yo tampoco logro comprender si alguien medio entiende qué es esto por favor explíquenme, les voy a dar mi más sincera opinión, qué es lo que yo pienso y qué es lo más seguro que vaya a hacer esto, pero bueno gente Rinegatamante que ya saben que es el principal productor de ports, productor de complementos para la Vita para crear ports por parte de otros usuarios, es el crack de los cracks de Playstation Vita después de The Flow, entonces bueno, esta persona subió unos ojitos así como lo están viendo y un video así, así tal cual este video se los voy a mostrar de forma rápida, tiene cosas que desde un principio me comenzaron a interesar ¿ok? Por cierto, suscríbanse al canal de Rinegatamante que en todos mis videos desde hace unos meses está en la descripción recuerden que créditos totales a Rinegatamante desde varios meses ya, siempre siempre su canal está en mi descripción de todos mis videos ¿ok? porque bueno se lo merece, la verdad mucho de mi contenido es gracias a ese carnal, entonces se merece estar principalmente ahí en mi descripción ¿no? pero bueno aquí tenemos por pantalla en primer lugar algo que me llama mucho la atención y es que miren que dice Game Version GC Pal Debug Release Version Zora Echo 4.0.4 ¿ok? y luego acá en la parte de abajo nos dice GC Ship How can we help? Build Date Hand, bueno, bla 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 GitHub.com todo esto si se fijan Build o construcción en español todo esto, todo lo que ustedes están leyendo tiene que ver o por lo menos eso intuyo a que esto no es emulado ¿ok? así se los pongo esto no está siendo emulado por la Playstation Vita a través de DayDeluxe que es el emulador por excelencia que están viendo por pantalla esto como yo lo estoy viendo no está siendo emulado esto está por lo que veo corriendo nativamente en la consola por estos textos por estas lecturas por todo lo que se ve por aquí ¿qué significa esto? bueno, ya tenemos un videojuego que no es emulado que es nativo que es Super Mario 64 para Playstation Vita y es un videojuego que a día de hoy se ve de lujo funciona perfecto y es una gozada jugarlo en la consola y bueno como se pueden dar cuenta en la parte de arriba estamos viendo bueno, 20 cuadros muy estables y un procesador muy liberado en estos momentos vamos a compararlo como no como tiene que ser con la versión de Day Deluxe X64 para intentar comprender si esto es emulación porque hay de dos ojo y esto es bien importante hay gente que dice bueno esto es una actualización del emulador Day Deluxe X64 que está haciendo funcionar mucho mejor el videojuego pero hay otra tanda de gente que dice ah caray Zelda Ocarina of Time nativo en Playstation Vita esa es la gran duda mis hermanos yo como lo estoy viendo se ve que esto es nativo si no se que tan complicado sea ya saben que yo no soy desarrollador yo soy simplemente la voz de los desarrolladores pero por lo que estoy viendo aquí si se ve muy nativo ok si se ve demasiado nativo y más que nada por la fluidez que tiene esto y ahorita como les digo lo vamos a comparar fíjense que los procesadores que están viendo por la parte de arriba es raro cuando pasan del 50% hay uno que otro que si se mantiene más arriba pero si se fijan están casi todos abajo del 50% uno que otro se dispara arriba pero casi todos abajo esto es muy destacable y préstenle mucha atención a esto cuadros por segundo 20 sin bajones sin tirones el tirón que hay es muy extraño y así es como está funcionando ahora esto es lo que nos trajo Rinne Gatamante con unos ojitos de descripción super descriptivo el carnal ahora vámonos a compararlo con esta versión que es la versión de emulada la versión que ya tienes que correrla a través del emulador de nintendo 64 para que a fin de cuentas funcione y vamos a ver como esto ocurre en primer lugar vemos algo muy diferente no tenemos esa pantalla de carga que nos arrojó Rinne Gatamante al principio que nos decía la versión del build y no sé que otras tantas cosas ok ahora aquí en CPU vean que está en pocas palabras mal optimizado porque ahí tenemos un bajón de 10 cuadros por segundo y vean que un núcleo está al 100% y los otros están sin usarse prácticamente al 0% al 2% y esto que es lo que que es lo que causa que a fin de cuentas bueno tengamos tirones tengamos a veces por ejemplo este tipo de bajones que bajó a 16 cuadros por segundo en esta transición porque si todo se lo metes a un solo núcleo está ese gran problema veas por donde lo veas si esto es un voy a iniciar la partida que ya tengo una partida aquí cargada veas por donde lo veas si esto es un port nativo para PlayStation Vita es algo positivo muy positivo porque nos va a permitir disfrutar disfrutar del juego de forma más sencilla y con mejor rendimiento y bueno SR si esto no es un port nativo y simplemente es emulación también nos va a permitir que los procesadores estén más libres o que más bien la carga a los núcleos del procesador esté más uniforme y de esta forma corra mejor vean las grandes diferencias está solamente utilizando el tercer núcleo del procesador nada más y si nos pasamos a esta parte vean que se están utilizando los tres no los cuatro núcleos del procesador este cuarto la verdad está un poquito sin usarse pero vean esto en la versión emulada de PlayStation Vita tenemos solamente el uso del tercer procesador al 100% esto quieran o no es fatiga para la consola esto también es bueno problemas de rendimiento tirones en momentos muy certeros y demás ok como les digo yo les traigo la noticia de lo que se vio les traigo la noticia de lo que está en internet de lo que ustedes ya pueden llegar y ver y demás más no descargar pero ahora seguimos con esa duda Rinegatamante lo único que hizo y se los muestro aquí rápidamente fue poner unos ojitos y anexar este video con un hombre llamado Ship of Harkinian raro raro yo es lo único que puedo decir raro si tú entras a su canal si se pueden dar cuenta no tiene más referencias a eso este es el único que subió hace dos horas y yo no he visto nada más hay muchos indicios muchas pruebas de que esto si puede llegar a ser un port porque incluso eso es la versión PAL como se dan cuenta de esta parte y más indicios porque le pone un número de versión la 4.0.4 y esto puede llegar a significar que efectivamente esto es un port nativo entonces pues bueno aquí es donde toda la comunidad le pide la ayuda a los verdaderos sabiondos como yo les digo a las personas de verdad de conocimiento podríamos decirlo que conocen como funciona esto como como realmente es que se portan los juegos ustedes creen que esto sea un port directo un port nativo o creen que sea una actualización del Day Deluxe si me preguntas a mi te lo vuelvo a repetir yo siento que es un port nativo y bueno si en algún momento llega a salir este port nativo por parte de Rine Gatamante que ya saben que todo lo que anuncia Rine lo termina sacando pues obviamente lo van a tener aquí en el canal para que se vayan a suscribir ok y bueno esta es la versión como les digo emulada que bueno al ser emulada está perfecta se disfruta de 10 pero les repito vamos a tener problemas de optimización vamos a tener problemas de rendimiento vamos a tener problemas de que muchas veces las sombras se van a ver raras las caras se van a ver distorsionadas los objetos no van a cargar de forma correcta y demás ventajas de un port nativo que funcionaría perfecto por lo menos visualmente estaría de 10 y vean 14 cuadros por segundo en esos tirones extraños estos tirones me imagino que no tendrían que estar en una versión activa entonces pues no sé eres fan de Zelda dímelo yo jugué mucho el Breath of the Wild porque ya saben que es un juego más actual y yo estoy muy obsesionado con los gráficos y demás desgraciadamente este videojuego no me tocó jugarlo en su momento aunque me hubiese gustado yo jugué el Majora's Mask pero la verdad era un niño y me daba miedo el Majora's Mask decía no manches soy un vato con una máscara de madera me da miedo y mejor lo dejaba por ahí pero bueno ya díganme sus opiniones yo aquí gente despido no quiero que esto se haga más largo y les puse sobre la mesa lo que pienso lo que opino ahora siguen ustedes de opinar abajo en los comentarios cuídense mucho gente yo soy Ester Run y cualquier novedad la tienen aquí en el canal nos vemos un besote un abrazo adiós y y y y y